Buenos días a todos. Entonces, hoy es primer día de trabajo y cómo me fue. Tengo impresiones un poco mezcladas, misturadas, porque de una parte el trabajo lo hago bien, bastante, pero del otro tengo la impresión que es muy sucio el lugar. Y... el restaurante, entiendo. Y hay demasiados ingredientes para preparar. Lo que me asusta un poquito, porque trabajando solito hay como 30 ingredientes en total, yo conté, para preparar, y son muchos, así que me asusta un poco. Pero bueno, no sé si voy a quedarme. Tengo que hacer más dos días de prueba, así que vamos a ver cómo pasan los próximos dos días, y después decidaré. Por el momento tengo la pausa de la tarde, tres horas de pausa, de las dos hasta las cinco, y aprovecho un poquito para salir a conocer la región aquí, el pueblito. y... vamos a ver entonces. Así tengo impresiones un poco mezcladas, un poco... todavía no estoy seguro que es el lugar para mí esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Además, el dueño tiene dos restaurantes. Uno es donde trabajo ahora, que está frente al lago, y uno está en el pueblito, en el centro. Y él me dijo que mañana tengo que hacer la prueba en el otro restaurante también, porque allá hay más trabajo. Bueno, es algo un poco... o sea, es algo mezclado, algo que no está claro bien. Así... me... me... me asusta un poquito eso. Y además son todos italianos, son de mi país, para el del sur, y eso también me asusta. Así que, no sé... Porque en mi país siempre se dice que el extranjero no es bueno de trabajar para restaurantes italianos, porque normalmente no son correctos y no... siempre busco una manera para estafar el personal. Así que... o sea, vamos a ver. Nos vemos el próximo video entonces. Por el momento puedes gozar del paisaje conmigo. Mira, aquí hay un puerto. Está bonito. Bueno, los saludo y nos vemos pronto entonces. Hasta luego. Un abrazo.